hola gracias por darle clic en ver este vídeo gracias aprovecha ya que estás aquí para suscribirte eso me ayuda muchísimo para seguir haciendo vídeos con todo mi amor para ustedes y también ayúdame a ponerle un gran like les quiero decir una idea que me dio no solamente para las comidas que sobran de año nuevo o sea el recalentado sino que esto te sirve para la economía puedes aprovechar las comidas que te sobran de otros días no las tires eso es pecado ahorita place porque está bien duro está tirando comida la verdad ahorita está difícil ponerse los moños en ese aspecto no ahorita yo les digo mis hijos aquí no restaurante canitos aquí van a comer lo que yo les haga pero hay que hacerle la comida de manera de que no se aburran verdad esto ya se lo comieron ellos ahora en año nuevo les encanta hice una pierna rebosada bien rica y me sobró obviamente chilito de este que es un chilito agridulce pero también tiene un toque enchilosito entonces quiero darte la idea de hacer este pequeñito vídeo para que veas paso a paso cómo es lo que voy a hacer para darte una idea como te digo puede ser para cualquier comida yo voy a utilizar estos panecitos que compré así empaquetados que me sobraron también y antes de que se hagan duros los vamos a aprovechar me costaron 18 pesos y son 10 piezas así que está muy bien muy bueno quesito amarillo todo lo que estoy mostrando lo que me sobró el chile que ya te mostré este es un chile que está hecho con chile guajillo chile pasilla y uno que otro dulcecito ahí para que sepa bien rico lo que es el recalentado lo que sobró de la cena un refractario de vidrio y pues las cosas que ocupamos para agarrar aquí para que sea más higiénico ya con nuestros manos lavaditas no eso sí en el que vamos a agarrar me voy a levantar esto aquí así para que sea mucho más fácil vamos a agarrar estos panes así no necesariamente tiene que ser con estos panes también lo puede hacer con pan blanco o con los torcidos yo le llamo torcidos a los panes que son así pan blanco virote el virote o telera con lo que tú quieras hacerlo entonces hace cuenta que vas a agarrar este panecito así y lo vas a abrir de esta manera por la mitad como si fuera una mini torta esto va a estar bien divertido porque a ellos les encanta todo esto ustedes saben que los niños todo lo que sea que tenga quesito de redín todo eso eso les llama mucho la atención por eso es que yo se los estoy haciendo aparte para que no se aburran tanto porque esto lo comimos en año nuevo yo no pude comerlo nada más lo pudieron disfrutar ellos pero bueno es lo mejor verdad que la familia es la que disfruten bueno vamos a hacerlo así y uno por uno si tú tienes telera o si tienes cualquier otro tipo de pan lo puedes hacer también así quítale poquito musguito de aquí ayúdate con una cuchara así así más o menos así para que para que aquí entre el relleno que le vas a hacer esto también le sirve mucho para que no coman mucha harina y ahorita este año me propuse a que tienen que estar un poquito menos con menos carbohidratos porque están aquí en la casa pues y como quiera que sea no no hay tanto tienen mucha mucha energía y no hay tanta actividad como para salir a la calle entonces pues no se puede entonces hay que darle menos carbohidratos pues para que estén más sanos recuerda que el cuerpo sano siempre va a estar libre de todo tipo de cosas que se puedan presentar este musquito no lo tienes todo esto yo le damos un musgo quien sabe cómo le digas tú allá en tu tierra pero esto yo siempre lo aparto ya que estén así todos estos parecitos así como como con onditas a todos justamente a todos le vamos a quitar todo está lo hondo pues le vamos a hacer todo esto uno por uno bueno ya que están aquí listos los panes para rellenar vamos a empezar a deshebrar la carnita o la lo que tengas tú ahí en tu cocina que puedas otra vez reutilizar para una rica comida la vas a deshebrar bien deshebradita si vas a hacer este procedimiento si lo vas a hacer con panes como tipo sándwich pues lo dejas así como tipo milanesa extendido para que se pueda extender en todo el pan pero como este va relleno vamos a deshebrar todo bien deshebradito a mí me quedó un poquito blandita porque esto yo lo hice con la técnica de siempre ahí les dejo el vídeo de cómo hice esta receta pero la técnica mía y el tip es que primero lo pongo a freír y ya después lo meto al horno y así pues queda más más cocido y más blandito y como la carne es de puerco recuerden que entre más cocida más saludable más buena bueno ahora vamos a listar lo que es el quesito porque aquí está la carne ya deshebrada bueno le vamos a echar un poquito del que tenemos aquí si no tienes este juguito entonces puedes ponerle un pedacito de mantequilla o también lo puedes hidratar con poquita mayonesa eso es lo de menos ya que lo tengas así vas a ir preparando así echa poniendo la carnita recuerda que también la parte de arriba hay una copita entonces no te preocupes porque el pan cierre si va a cerrar bien y le ponemos también un poquito quesito así esas podrían ser como unas mini tortas de pierna si así le quieres llamar esto va así cerradito y así lo vamos a ir poniendo aquí en el refractario una por una la verdad hay que economizar todo lo que se pueda de guardar de comida y eso al cabo esto no se echa a perder de un día para otro yo conozco personas que comen una comida diaria y que les sobra la comida y que dicen ay no yo no quiero comer lo mismo me aburro y si es cierto si si se aburre uno de comer lo mismo pero puedes prepararlo de diferente manera yo te apuesto que tu familia va a quedar encantada con estos platillos tan ricos vamos a ir así colocando uno por uno listo y esto lo vamos a meter al horno o lo puedes hacer en baño maría las puedes calentar y al terminar de hacer todo todo este rollo ya que están blanditos y todo y que cheques que todo está bien calientito le puedes echar caldito en la parte de arriba y poquito quesito y listo ya tienes la comida y listo aquí aquí están ya ya las metí yo en el horno por 10 minutos nada más pero tú la puedes calentar en comal me di cuenta que meterlas en el horno es como sobrado porque pues se tienen que voltear para que queden así doraditas deje unas más doraditas que otras pero ya están aquí listas y obviamente con el delicioso relleno ya que el quesito bien derretido y todo entonces ahora lo que vamos a hacer es que hables un juguito porque son como tipo tortitas entonces vamos a bañar con un juguito así para que no pierdan la esencia de lo que es el sabor recuerda que el pan cuando ya no está del día se hace un poquito se quita y si tú tienes una microondas lo que de mercado microondas también lo puedes hacer microondas de hecho no puedo con esa mano no puedo entonces vamos a hacerle así así de esta manera bien bien bañadita para que con lo caliente que tenga de ese juguito se pueda derretir el quesito que queda por arriba y así es polvoreadito listo mira y ya es una comida que yo sé que les va a encantar porque esta comida si ellos la pudieran comer todos los días todos los días se la comen que es es una adicción la que tiene con esta comida pero grandísima entonces así es como quedan así es como que dobles así es como quedan ya listo calientito bien rico no se dice mire y quiere hacer esto deliciosa queda y ya con el quesito ese ya se derritió entonces así es como queda este platillo bien rico y vamos a partir una de éstas o hay que rico aquí también que ya haciendo fila está esperando ya está haciendo fila ya para para comer esto les encanta si tienes una microondas al horno nada más le pones poquita agua para que humedezca poquito el pan y listo lo voy a partir así nada más para que vean ustedes cómo queda por dentro yo quisiera miren qué rico entonces este es la comida que te quería presentar el día de hoy gracias por mirarme de valentina te tengo que comértelo a ti mi amor a ver que valentina lo pruebe yo no puedo estoy enferma la panza todavía pero aquí nuestro degustador estrella nos va a decir si la verdad está rico no está rico no qué ya me acordaba el sabor no te acordaba posicionamos ayer esto se me antoja tremendo pues entonces le pueden poner arriba también piñita yo tengo por ahí piñita tengo aníbal pero ya tiene dulce la carne entonces no lo voy a poner más dulce porque ya comimos dulce ayer entonces mejor así lo que te quería presentar gracias por mirar este vídeo gracias ayúdenle ahorita bien qué amy también quieres tú olí conmigo y te llevó el aroma no me comen a mí porque de plano ándale pues provecho mi amor ya lo voy a servir a los demás porque si no va a haber sentimiento ahorita pero gracias por acompañarme gracias por dejar tu like gracias por suscribirte que youtube me dice mi tontera si te miran pero no se han suscrito porque pide de que se suscriban y pues yo te voy a pedir ahorita que te suscribas gracias por estar aquí inicia el año con mucha bonita actitud y muchos besos y muchos abrazos los amo montonal gracias a todos por estar aquí conmigo gracias gracias por apoyarme besos adiós